Argentina 15 y Uruguay A salían a la cancha del Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay para disputar el último partido de una nueva edición de la America's Pacific Challenge en este 2021. Los himnos y el arranque del encuentro entre Argentina 15 y Uruguay llegaban con chance de campeonar ambos en el partido final. El empate le daba el título a Chile y un triunfo de cada lado sería para el ganador. Por allí el primer try del partido, Jerónimo Prisciantelli, el número 15 de Argentina apoyando a los pocos minutos de arranque del partido. Luego descontaría, tras la conversión de su 10, Juan Zuccarino con este penal. Estaban en ese momento 7-3 Argentina. Uruguay con una plataforma que le dio muy buen resultado en el arranque, como el line y el mall. Y allí, tras el impulso de Santiago Bonasso a la salida de la obtención de Bianchi, llegaría el try. Apoyado precisamente por el 6. Pasaba al frente Uruguay y se ponía 10-7 con la conversión de Juan Zuccarino. Ya en el segundo tiempo, Argentina, como dijeron sus propios jugadores, volvería a las bases y a tratar de hacerlo simple. Y de esa manera tomó el control del partido. Apoyaba allí Martín Bogado. Y luego comenzaría un concierto de tarjetas amarillas. Uruguay tuvo algunos problemas de disciplina. Tuvo tres jugadores con tarjeta amarilla. Villalmol y Mariano Muntanar apoyando para el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe. Gracias. Uruguay quería terminar con una buena imagen, como lo dejó a lo largo del torneo. Y por eso, a pesar de estar con un jugador de menos, iría a buscar el partido a cancha de Argentina. Tres más para Prisciantelli. Llegaba a 24. Y en el cierre aparecía primero el arranque de Deus a la salida del Scrum. Allí se prepara Felipe Aliaga. Y el hombre de Ceibos, quien ingresara del banco de suplentes hoy, apoyaría el traique. Con la conversión posterior de Uruguay, sumaría los 17 finales. Resultado final. Argentina se quedó con el partido y con el título de la America's Pacific Challenge en cifras de 24-17. Fuente. ¡Gracias!